Una de la tarde con ocho minutos, continuamos con más información. El candidato de Arena a la Alcaldía de San Salvador, Norman Quijano, expuso que si gana la Municipalidad Capitalina le apostará a volver habitable y seguro el centro de la ciudad, así como reducir la vulnerabilidad. Este martes el aspirante expuso su propuesta ante la Cámara Americana de Comercio, gremial, que pretende obtener compromisos de solución a los problemas que afectan a los habitantes de San Salvador. Nuestro propósito es venderle a la ciudadanía que nosotros le vamos a dar un giro de 360 grados y que vamos a convertir a San Salvador en la capital de Centroamérica, en una megápolis donde haya mejor calidad de vida, en una ciudad donde todos los ciudadanos nos podamos sentir cómodos, que sentamos el deseo de vivir. ¿Qué planes tienen para el manejo de la basura? El ordenamiento del centro capitalino, que es un punto de interés creo que para toda la comunidad empresarial. Nos gustaría ver qué plan tiene para un plan de reciclaje, mitigación de riesgos. Se trata del primer encuentro entre la Cámara Americana de Comercio, AMCHAM y los diferentes aspirantes a cargos públicos. El próximo mes está prevista una reunión con la candidata del FMLN y actual alcaldesa, Violeta Medivar. ¡Gracias!